En el campo de entrenamiento de los Astros de Houston está el venezolano Omar López, manager de la selección de Venezuela para el Clásico Mundial de Baseball. Pero antes de ir al Clásico, Omar, cuéntanos un poco de este inicio de campos de entrenamiento de los Astros de Houston y esta nueva experiencia para ti, y más después que el equipo viene de ganar el campeonato. Gracias Paco por la oportunidad, y mira, súper ansioso ya de haber estado y de estar aquí en el terreno. Empezamos hace aproximadamente ya una semana, y en realidad cuando entramos, entramos no solo yo, varios, como que caminamos por esos pasillos y se siente bien, tú sabes, haber sido campeón de la Serie Mundial, y con el pasar de los días se ha olvidado ya eso, y simplemente pensar en el enfoque de lo difícil que es repetir. Pero lo difícil que es ganar, más difícil puede ser repetir, no lo sabemos. Ya el enfoque es ese, a ver si podemos repetir. Tú sabes que lo bueno de venir a este complejo, por lo menos cuando uno ingresa al complejo, es que lo primero que tú piensas es, wow, aquí hay dos equipos que han sido campeones del mundo recientemente, el caso de los Astros y también los nacionales de Washington, que fue campeón hace muy poco. Eso sin duda es como un punto mágico dentro de todo este escenario. Sí, bueno, yo no sé, tú lo acabas de mencionar, y hace creo que fue hace dos días, saliendo, cada vez que voy manejando, cuando venía hace como dos años, los Washington quedaron campeones, nos toca a nosotros, entonces nos tocó ahora a nosotros, salimos, wow, qué coincidencia de la vida, y del otro lado está Henry Blanco y por aquí estoy yo, entonces dos venezolanos, dos equipos compartiendo un mismo complejo, o sea, esos son los designios de Dios, las coincidencias que te da la vida a veces que tú no te las sabes explicar, pero es parte del plan de él. ¿Cómo está el equipo de los Astros para este año? Veo incorporaciones interesantes como la de Abreu y un plantel que, con lo que ha hecho últimamente y su manera de trabajar, siempre va a tener el punto de la victoria en su lado. Mira, por ahí acaba de pasar Dixon Machado, lo firmamos también como agente libre, y va a ser parte también de la profundidad de nosotros, también aparte de las adiciones que ya tenemos. Creo que hemos demostrado en los últimos seis años, con la decepción o la despedida de algunos jugadores que para nosotros fue clave, han sido clave y en el momento no los veíamos fuera del equipo, qué íbamos a hacer, cómo podíamos hacer, quién iba a ser el reemplazo, y creo que el trabajo que ha hecho la organización desde arriba a abajo, de abajo a arriba, de lado a lado, desarrollando peloteros de la mejor manera, nos ha dado ese aire, esa segunda oportunidad de seguir compitiendo, Jeremy Peña reemplazando a Carlos Correa, Chas McCormick entre Chas McCormick, Jake Myers y José Ciri, que lo tuvimos el año pasado, reemplazando ese rol que hacía George Springer, se nos fue Justin Berlander, y tenemos un muchacho que subió el año pasado como Hunter Brown, el staff de nosotros es bastante joven, son muchachos que crecieron en esta organización, y la edición de José Abreu creo que le da un poquitico más de solidez, vamos a extrañar mucho a Yuli, obviamente porque ha sido parte, y fue parte de esta franquicia en la cual nos dio muchas alegrías, muchos logros, pero José Abreu también es un pelotero sólido, en el cual viene a aportar lo que él ha venido haciendo, y nada, esperemos que las cosas nos sigan saliendo bien, tenemos nuevamente a Dusty, estamos retornando al mismo coaching staff, en el cual siempre es un coach, es un equipo de trabajo comprometido, que trabajan día a día y no descansan, para dar lo mejor por la organización y por los muchachos. Bueno, cierro con el punto de Astro de Houston, ¿qué hablaron junto a Dusty Baker cuando llegaron el primer día? Simplemente me acuerdo que entré a su oficina y le digo, ¿cómo te sentiste al entrar? Y me dijo, me sentí bien, pero eso ya se olvidó, no quiero que hablemos más de eso, venimos ahora en el próximo, hay que repetir, ya hicimos uno, vamos para el segundo, entonces de ahí no se habla más de lo que hicimos el año pasado, volveremos a revivir la historia, el segundo día de la temporada, que nos van a entregar los anillos en Houston, y ahí reviviremos con un video y todas esas cosas, pero en ese momento hay que enfocarse en tratar de repetir. ¡Suscríbete al canal!